Lo que pueda ser de aquí a unos años esto, pues nadie lo sabemos. Y ahí estamos, luchando como podemos con lo que tenemos. Monies es un pueblo que está ubicado en la comarca de las Cuencas Mineras, que se dedica mayormente a la agricultura de secano. Y es un pueblo realmente agradable para vivir. Tenemos unos 610 habitantes centrados, de los cuales vivimos unos 450-480. Teruel existe y existirá siempre. Somos gente dura y estamos adaptándonos a las nuevas tecnologías. Desde la implantación de la construcción del parque, pues se han creado bastantes puestos de trabajo. Cuenta que ahora hay unas 100 personas trabajando en el parque. Y eso, quieras que no, le aporta mucha vida al pueblo, porque son 100 personas que tienen que ir a comer, a desayunar, al hostal del pueblo. Llevo trabajando 40 años desde que salimos del colegio, prácticamente. Hago cocina, hago barra y hago comedor, lo que lleva un autónomo. Para poder subsistir, claro, hay que hacer de todo. Los Tarros Amaris se abrió en el año 78. Lo abrieron mis padres y lo hemos seguido la familia, o sea, los dos hermanos con las respectivas mujeres. Y luego tenemos cinco empleados, que los hemos tenido que ampliar la plantilla de ahí del tema del parque. Bueno, yo soy de Barcelona, estudié allí, soy licenciada en filosofía. Y vine aquí porque mi marido es veterinario, hacía falta que estuviéramos viviendo aquí. Y al principio, pues, estuve ayudándole y eso. Y luego ya cuando nacieron mis hijas, ya me tenía que quedar con ellas. Y a lo que me dediqué fue a estudiar. Estudié un grado superior, estudié un posgrado, hasta llegar a conseguir ese trabajo. Estoy en el control de acceso y hacemos un poco de gestión documental también. Lo que hacemos es, todos los trabajadores, todos absolutamente de la obra, pasan por allí y comprobamos que tienen toda la documentación en regla. Y sí, ya me he aprendido los nombres de la mayoría. Pues mi historia con Muñeza, pues, realmente es por amor. Me casé con una persona de aquí y ya a partir de ahí comenzó un poco mi idilio con este pueblo de cara a que yo soy un chico de ciudad, que no he tenido pueblo y aquí estoy muy a gusto. La Peña Amarilla surge de, pues, conversaciones de gente joven, de gente con ganas de hacer deporte y a partir de ahí, con cinco locos que nos lanzamos con esta idea, nos hizo crear una carrera que un poco es el medio para que se conozca toda Muñeza y que sea un referente tanto de BTT como de trail running. El parque eólico nos va a permitir que todos los caminos que eran intransitales se vuelvan transitables. Una de las ideas del club es marcar las rutas y esto lo que nos va a permitir es poder subir a sitios donde no se podía subir, aunque eran caminos que existían, pero de no pasar habían desaparecido. El movimiento ha sido unos meses fuerte, desde que está el tema del parque, pues, sí, estábamos sobre los 40, 50, 60 comidas y ahora, pues, se están dando una media de 150, 160. Todo lo que sea bueno y genere ingresos en el pueblo, o sea, la gente particular o lo que sea, es bueno para el pueblo. Pues, la vida me ha cambiado mucho, desde luego, porque, sobre todo, me siento afortunada por haber encontrado un trabajo cerca de casa, en el pueblo, que por aquí, en esta zona, pues, es complicado. Se ayuda un poquito y puede dar pie a tener, pues, un poquito de futuro, pues, eso es una oportunidad. La gente va perdiendo la ilusión de hacer cosas y tenemos que venir un poco, pues, la gente que venimos empujando para que se vaya dinamizando, venga la gente, podamos ofrecer más cosas que en otros sitios tienen y que aquí no tenemos, pero podremos tener. Estamos abiertos a que el pueblo crezca, crezca, fantástico, porque eso generaría unos ingresos al pueblo y podríamos beneficiarnos todos los vecinos de ellos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!